Salte, si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Si se me juega, voy a darle Esta noche quiero verte Si se me juega, voy a darle Me estoy conmigo, conmigo Te muestro, no me tengo que ver No me tengo que ver No me tengo que ver Conmigo, acelerado, acelerado Tiene bien, tiene mía Dos amigas, planta y en la barriga Si no estás bailando con ella, salte Papi, dame lo que quiero Si no estás inocente callejero Dígalo Papi, dame lo que quiero Y toquitos, no hacemos sabor al alabrero Dígalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago no se muestra hielo Dígalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo, yo canto el rango Pues el ampuyo Podrí, es el purpurro Coge lo que es tuyo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!